Ella no anda en amor, solo quiere irse pa' la calle hasta que salga el sol Dice que no quiere mala vibra a su alrededor Que si no hay con gente que le sume se queda sola mejor Se queda sola mejor Y ahora, esa nena de nadie se enamora Va a sufrir mejor, ella se queda sola Sin que nadie la controle o que la joda Prefiere estar sola Y ahora, esa nena de nadie se enamora Va a sufrir mejor, ella se queda sola Sin que nadie la controle o que la joda Prefiere estar sola Ya nadie la jode, nadie la manda Ella es la jefa, la que comanda Anda con su amiga, anda con su banda Cero sentimientos, suéltale en banda Corazón de piedra, aunque antes no era así Todas las decepciones fue que la pusieron así Las mujeres pasan por lo de ella Y no se quejan como los hombres No importa si compran botella Eso no hará que sea sola Y ahora, esa nena de nadie se enamora Va a sufrir mejor, ella se queda sola Sin que nadie la controle o que la joda Prefiere estar sola Y ahora, esa nena de nadie se enamora Va a sufrir mejor, ella se queda sola Sin que nadie la controle o que la joda Prefiere estar sola Se cansó, ya no quiere uno, quiere dos Actúa como un hombre porque uno le falló De la gente falsa se alejó Su corazón lo cerró Nadie la hace sentir inferior Porque prefiere darse su valor Se está pensando que en el juego Tú vas ganando Y ahora, esa nena de nadie se enamora Va a sufrir mejor, ella se queda sola Sin que nadie la controle o que la joda Prefiere estar sola Hailey Brown Luchy Dior Milka La más de, de, de dark Good vibes club El club de las buenas vibras Draco, Big Chris, Papa Tigre, la realdía Club de las Buenas Vibras El club de las buenas vibras ¡Gracias!